Gracias por ver el video. La coyuntura tremenda que tiene que ver con los tiempos pandémicos que nos han tocado vivir. Giovanni Porcio, a quienes ustedes deben conocer, periodista, amigo, un compañerazo, ha sido corresponsal en zonas de conflicto y es verdaderamente un periodista especializado. Elaborando uno de sus trabajos, uno de sus reportajes de próxima publicación paró en estos días por Bogotá y nos envió la imagen que ya deben de estar viendo en este momento ustedes, que no es otra cosa más que la entrada al Centro Cultural Gabriel García Márquez allá en Bogotá. Bueno, pues el Centro Cultural Gabriel García Márquez está abierto y lo que nos mencionaba Giovanni es lo que hoy les queremos transmitir en la sección. En una ciudad donde los contagios se han convertido en un problema gigantesco dentro del transporte, incluso al interior de los hogares colombianos, son contagios que se han dado entre familiares y un verdadero problema como de alguna manera, pues caray, lo estamos viviendo en distintas potencias en cada país del mundo. Fíjense, al día de hoy, coronavirus en Colombia, 2.202.000 contagios en el país. En el momento en el que estoy grabando esto para ustedes, en Bogotá hay 643.642 personas contagiadas o han estado contagiadas de coronavirus. Entonces, dice Giovanni, en medio de toda esta situación tremenda que tiene que ver con el coronavirus y la forma en la que Colombia está también enfrentándolo, mencionó la librería del Fondo de Cultura Económica en Bogotá. El Centro Cultural Gabriel García Márquez representa un verdadero oasis de paz, de tranquilidad y un momento también para que todo ciudadano se aproxime al Centro Cultural y se relaje y viva mejor un poco los días que todos estamos viviendo dentro de la pandemia. De manera que el día de hoy, pues queríamos dedicar la sección a comentarles esto alrededor de la imagen que ya vimos y que nos satisface y nos alegra muchísimo el contacto con los lectores, aún en medio de esta situación pues dura que está viviendo el mundo. Solo para completar la información, el Fondo de Cultura Económica, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte, es a Gabriela Roca, la directora de nuestra subsidiaria allá. Se encuentra en la página fce.com.co y ahí está su librería virtual y toda la información, además de las redes propias de nuestra subsidiaria allá. Allí queda la imagen, allí queda la historia que nos compartió nuestro muy admirado, estimado Giovanni Porcio y allí quedan las librerías como un oasis que representen paz y tranquilidad en estos días para todas las lectoras y los lectores. Esta fue la sección internacional, seguimos con Desde el Fondo.